Hola que tal revolucionarios, bienvenidos a otro episodio más de GRI con The Legend of Zelda Ocarina of Time Y bueno en esta ocasión vamos a dirigirnos hacia un lugar muy padrísimo, mágico, musical ¿Dónde nos ayudará a entrar el primer templo? En este lugar es Kakariko Village Tenemos que llegar hasta ese lugar, tenemos que llegar hasta ese lugar Muy bien Tenemos que ir hasta el cementerio, oh si si Claro que si, claro Pero fíjate que primero voy a ir aquí A ver si puedo aprender de una vez la canción de las tormentas, no estoy seguro si se puede No parece ser que si, a ver Bien si se puede Has aprendido la canción de las tormentas, muy bien Bien, pude haberle aprendido más el ratito, ah shit Pero bueno, quería comprobar si se podía Ahora Vamos a Por aquí Ok, se me hace que aquí estaba lo de las hadas O sea, aquí es donde conseguimos el escudo filiano Pero había una puerta falsa Se me hace que haya hadas En efecto Bien, entonces ya podemos salir de aquí Luego vamos para acá Ahí está Dan P, que nos reta a una carrera Está bien que sí, pero Ah shit, 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 shit Podemos ir por acá El extra El extra Es Es Era El extra El extra El extra El extra El extra ah pinche nabí es el hookshot vámonos de aquí ya, vámonos ya de aquí ok, vamos por el cuarto de corazón cuarto, cuarto, cuarto de corazón cuarto, cuarto, cuarto de corazón cuarto, 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 cuarto de corazón ahí está ok, pero antes de continuar vamos por otro cuarto de corazón este este, sí hay un cuarto de corazón allá arriba pero solamente lo podemos agarrar con el longshot no con el hookshot bueno, si no, si de niños también podemos poner una semilla aquí para que salga una plantita y y nosotros este, lo podemos agarrar y subir sin ningún problema sin el hookshot creo que sin el sin el longshot es imposible y y y y y y y y ok 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 para obtener el cuarto de corazón de aquí es necesario llegar hasta la meta en menos de un minuto ah shit así no lo voy a lograr y 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 Ah, creo que me fui por el mal camino Vamos de nuevo Minimum así tenemos otra oportunidad Ah, shit, levántate Ah, me lleva la chingada Lo malo de estarse moviendo así es de que no No controles bien a veces por dónde vas ¡Chin! 10 segundos No, no lo logramos Nuevo Solamente tienes permitido un error de caer en el fuego Solo uno ¿Cómo es posible? Bueno Este es nuestro único error que podemos cometer Ok ¿Estamos bien? Ok, tenemos segundos, segundos de sobras Segundos, segundos, sí, 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 segundos de sobra Ahora sí ya Apenitas por un segundo Cuarto de corazón Y tenemos otro corazón más Ahora tenemos que ir al Sacred Forest Meadow Cuando volvamos a ser niños Podemos poner la semillita Por si no queremos Aunque ya para entonces creo que tendremos el Long Shot Entonces, bueno, ya veremos si ponemos la semilla o no Para subir por el cuarto de corazón Bien, es hora de ir al Sacred Forest Meadow Ah, tenemos que rescatar a Epona también Oh, shit Un chingo de cosas que hacer Vamos por Epona Vamos al Sacred Forest Ah, vamos por Epona No, pero es que luego cobra 50 el wey Para las carreras Mejor, este La próxima vez que salgamos Cuando vayamos al segundo templo Rescutamos Epona Sí, yo creo que será mejor idea Y así tendríamos más rupias En caso de que perdamos Porque aquí nada más tengo una oportunidad de hacerlo Pero bueno, en fin Lo bueno es que ya tenemos las bombas Que salgamos al segundo templo Ven, cuando tengamos el martillo tenemos que ir a la ciudad de Gonom por otro cuarto de corazón ¿Qué? Ah, tengo que tocarle la pinche canción Ah, pinche nabi, ¿cómo chingas? Falta ta Ahí está Ah, 50 rupios Está raro esta cosa, ¿no? De hecho es el único cuarto de este tipo Y nunca se vuelve a repetir Ay, nabi, ya dejé de hablar, por el amor de Dios Híjole, híjole, híjole No precipité Órale, a la chingar Bien, bien ¿Qué? no sé si se debe hacerlo pero bueno ay pinche link se sube solo volteate 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 ya ahora en las malguillas ay no mames neta bueno fuera mi manera tan grandote y las cosas que les ponen ah donde estaba Sarje el flujo del tiempo siempre es cruel y nadie lo puede cambiar una cosa que no cambia son las memorias de los amigos por eso te enseñaré el minueto del bosque bueno has aprendido el minueto del bosque pero de nuevo ah ok está bien algo raro pasa ahí pero bueno el templo del bosque y vamos a guardar aquí y pues bueno así llegamos al final de este episodio espero que te haya gustado chingos mi nombre es Leon ya lo sabes y nos vemos la próxima vez con otro episodio más de The Legend of Zelda Ocarina of Time